Amigos de Zona Informa, estamos en una nueva entrevista con nuestra amiga Marta Julia Melchor Lara. Ella es autora del libro Conejitos Biófilos. Amiga, sí, es Conejitos Biófilos, ¿verdad? Muchas gracias por haberme invitado. No, pues gracias a ti por regalarnos la oportunidad de conocer más de este trabajo que ya nos estabas hablando detrás de cámaras. Lo complicado que ha sido armar todo este concepto. Eres ilustradora y además escribiste el libro, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, ¿de qué trata? Bueno, Conejitos Biófilos, esta es la presentación de una novela ilustrada. Más que nada son ilustraciones y va contando la historia de Juni, que es una conejita blanca de ojos rojos que a través del desamor va en busca de una nueva percepción de su vida. A través de eso conoce a Julio, que es un patito que siempre ha sido como la burla porque él lo catalizaban como feo, no era el feo de un lago y nadie quería jugar con él. Y se encuentra Juni y posteriormente Orios es quien encuentra a ellos, de que también viene desde un pueblito, de que estaba enfocado, bueno, su papá siempre lo estaba persuadiendo de que tenía que tener una labor dentro del pueblo, ¿no? Entonces, en los tres se encontraron, comentaron su situación y deciden en buscar una mejor percepción de su vida a través de una idea que les había dado unos amigos, en buscar a la vaca Rosalinda, que es una vaca que era filosófica, un poco hippie. Entonces, les podía darle una idea de qué podían hacer después de su vida de haber fracasado en un momento de crisis emocional. O sea, que sí, este libro tiene como objetivo estimular, ser motivador. En cierta manera, sí. Va dirigido, me decías, a los jóvenes. A los jóvenes y a... Aunque a los niños les han gustado las ilustraciones. Los niños, más que nada, me comentan mucho que es una novela para niños, ¿no? Pero realmente es para jóvenes porque les hablan de la primera ilusión, que es un novio, ¿no? Que habla de manera muy metafórica, ¿no? De que los novios, ¿no? Que, ah, es el amor de mi vida y yo tengo que hacer todo por ello. Y cuando te traicionan, todo tu mundo se viene en un caos. Entonces, Juni es una parte emocional en ese sentido. De que se enamora de un conejo, pero el conejo no le prometió nada. Y ella se hizo las ilusiones sobre el amor, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta de que no estaba dentro de sus objetivos y no eran sus expectativas y que no iba a estar dentro de su vida, lógico, todo el castillo de ilusiones se viene abajo. Entonces, ¿qué es lo que te queda? El mero dolor. ¿Y cómo vas a sacar ese dolor? Pues eso es lo primero que venga a tu mente, ¿no? Hacer algún tipo de... ¿Distractor? De distractor o, peor aún, tomas decisiones que no estaban dentro de lo que era tu objetivo de vida. Y ella lo que hizo fue irse. Eso quiere decir que vas dándole respuestas a esta situación que se enfrentan los personajes. Así es. Van, este, ellos van encontrando o van buscando cómo mejorar esa percepción de vida. Ay, qué bien. Me comentabas que este libro ha tenido un alto impacto en los Estados Unidos. ¿Lo has podido colocar a través de las redes sociales? ¿Cómo lograste esto? Así es. Lo que pasa es que, bueno, yo me puse en contacto con Palibrio, que es una editorial extranjera que hace impresiones a autores independientes. Entonces, este, ellos se interesaron en el proyecto y me fueron guiando cómo hacer la publicación del libro. Ellos hacen las, este, te lo hacen por envío, este, por paquetería. Y, este, y lo promocionan tanto en internet como en, este, en su propia tienda, este, normal en los Estados Unidos. Ya si tú lo solicitas, te lo envían a cualquier lugar del mundo. A ver si este viene ya, este, en español o en inglés. Ok, y me comentabas también que gracias a esta oportunidad que tuviste con la editorial, se da la condición de que hoy las personas que están viendo esta entrevista puedan adquirir el libro. Bueno, ¿en formato digital me dices que hasta cuánto llega a costar? Está ahorita en cuatro dólares y está en Google Play y en cualquier página, bueno, cualquier página de venta de libros. Está en Barres Nobles, está en Google Play, está en iTunes y haces tu pedido o lo descargas directamente al celular y ahí tú puedes leerlo en cualquier, este, dispositivo electrónico. Ay, qué padre. Es muy estimulante saber esto porque además, bueno, pues, debo decirles que, Marta, Julia Melchor, además es jalapeña, es alguien, es uno de los valores que tenemos aquí en nuestro estado, pero por si eso fuera poco, este, muy entusiasta porque les estás compartiendo a los jóvenes una experiencia diferente, les estás regalando la oportunidad de ver desde otro ángulo los problemas, ¿no es así? Así es, este, bueno, más que nada los jóvenes nos enfocamos más en, en una idea, ¿no? En un concepto que a veces te llevan de la, de la mano, ¿no? Tu concepto de vida es crecer, estudiar, casarte, tener hijos y dedicarte totalmente a la familia, ¿no? Y aquí no, o sea, tú vas con ese concepto y cuando no sale ese concepto de, de vida, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vas a solucionar esa, esa, esa piedra en tu camino? ¿De cómo la vas a saltar, no? Es lo que te está platicando más que nada con hijitos biófilos y son tres, con tres, este, tres ideas diferentes de, de percepción de vida. Oye, qué bien, ¿qué pensabas cuando escribías? Cuéntanos. ¿Había también alguna, algunos conflictos emocionales? No creo, ¿sí? Sí, había, había, este, bueno, había muchos conceptos en mí de que, más que nada de temor, ¿no? De que, ¿qué va a decir la gente? Que, este, si, si realmente va a funcionar, si realmente, este... Bueno, pero te ayudó a liberar, no sé, algunas cosas por ahí, a sentirte más, eh, diferente, como después de que escribiste este trabajo. Sí, sí, sí me he sentido un poco diferente, me he sentido con, con mayor experiencia. Lo que me ha dejado con hijitos biófilos es esta experiencia. Te veía tímida, ya has perdido esa timidez, ya has logrado sentirte más segura. Sí, sí. O sea que, para empezar, es una muy buena receta porque ya funciona en ti. Y luego a toda la gente que está empezando a verlo en otras latitudes, ¿no? En Estados Unidos, me decías, y que ya ha ido teniendo impacto. Sí, de hecho, este, he platicado con personas en España, que, bueno, nos conocemos por internet también. Y, este, y en Estados Unidos lo han adquirido más. Y les ha gustado, y creo que les llama mucho la atención lo que son las ilustraciones. Entonces, muchos me los han pedido, este, impresos, pero por el costo de envío, pues a veces no, no me alcanza para estarlos enviando. Pero sí me los han pedido mucho. Pero además, eh, ¿se pueden poner en contacto quien lo quiera impreso con la misma empresa que lo hizo? Sí, se pone en contacto directo con la editorial y ella, este, ellos lo hacen en el envío. Si lo quieren impreso, lo hacen. ¿Pueden dar una cotización sobre el precio ya que tenga, este, este material impreso y en su domicilio, verdad? Así es, va directamente, este, llega directamente a domicilio, por parquetería, y ya viene incluido el costo de, en el, viene incluido el costo de envío. Oye, excelente, pues nos dices que, eh, en Estados Unidos, en formato electrónico, ¿en cuánto? Está en cuatro dólares en digital. Excelente. Ya, o sea, para empezar, el que quiera el libro puede, eh, buscarlo a través de Google Play, ¿me decías? Así es, Google Play, lo que es iTunes, está en Amazon.com, Barnes Noble, y está en la misma página de la editorial, que es palibrio.com. Ok, entonces, se llama Conejitos Biófilos, y así lo buscamos, ahí. Así es, Conejitos Biófilos aparece inmediatamente en Google, ponen ahí en el buscador, y inmediatamente saca todos, este, todas las páginas donde está relacionado el libro. Excelente, Marta. De hecho, creo que vas a tener mucho más impacto de lo esperado, porque el hecho de que ya estés contribuyendo, y que hubieras logrado romper las barreras de la distancia con los Estados Unidos, creo que es un enorme y gran logro. Así es, yo creo que ya, este, al estar ya platicando con personas que no están dentro de México, ya, se inter, bueno, se pone, de cierta manera internacional, ¿no? Y recibir el aplauso, o la calidad de, de, ahora sí, este, ¿cómo decirlo? Del apoyo. Del apoyo de personas de otros, este, de otros países, se hace sentir a uno mucho mejor, como, más que nada como autor. Oye, qué padre. Pues bueno, nosotros aquí, en lo que podemos apoyarte, es precisamente darle a conocer a nuestros amigos, que nos visitan en las distintas plataformas con las que contamos, a través de Facebook, Twitter, y, este, ya estamos en Instagram, ¿verdad, señor? Eso, ya, ya, o sea, que estamos empezando también a tener otros alcances, ahí van a estar estos comentarios, y te pedimos que, además, los difundas entre tus contactos, para que vean esta entrevista, y, sobre todo, para que tú, posteriormente, nos vengas a comentar qué otros proyectos. ¿Tienes más proyectos, seguramente? Sí, de hecho, tengo otro proyecto, que se llama El Orbe de Tlatuani, está en proceso, este, no, todavía no decido si lo voy a hacer en novela gráfica, o en una novela, como Conejitos Biófilos, de manera ilustrada, pero yo siento que, para mí, la forma de contar una historia es a través del dibujo, ¿no? Y, entonces, ahí, este, estoy en la decisiva, pero pronto se los haré. ¿Cómo se llama? Es El Orbe del Tlatuani, que es mi, ahora sí, mi nuevo proyecto, y espero poder terminarlo próximamente. Ok, queremos que nos lo muestre nuevamente, para que la gente vea que, además, ya lo tenemos en impreso, ya este, este libro está aquí físicamente, pero usted lo puede adquirir en formato digital, que le va a dar, también, la misma experiencia de la lectura, la lectura, al final de cuentas, es, este, que, ya sea en formato digital o impreso, va a ser la misma, el contenido es el mismo, el precio es mucho más accesible, ¿verdad?, en formato digital. Sí, el formato digital está en cuatro dólares, yo les hago mucho la invitación de fomentar la lectura, más que nada aquí en México lo necesitamos mucho, este, poder leer más, este, variedad, y, este, bueno, enfundir más que nada entre los jóvenes la lectura. Y más este tipo de, de libros que, además, motivan. Exacto, motivar más que nada a hacer un, a hacer, a enfrentar los retos. Vamos a buscar la vida biófila, ¿no?, darle un poquito de amor a nuestra vida, que la, este, la, la, la meta fundamental del libro es ir en busca del amor hacia la naturaleza, a ti mismo, nada más que nada, amarte a ti, amar a los, si eres amado, eres, vas a ser amado por muchas personas. Primero, nosotros. Bueno, pues esta fue la entrevista con nuestra amiga Marta Julia Melchor, Clara, ilustradora jalapeña, pero autora del libro Conejitos Biófilos, te esperamos próximamente para que nos acompañes y ya, cuando tengas ese texto, queremos que nos des la primicia de venir a compartirlo aquí con nuestros amigos en Zona Informa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.